MEMA Las cosas que mi gente quiere Son las cosas que siempre he querido Una copita pa' brindar Y otras dos pa' los dos que vienen contigo Los que no me subían A internet vacilando de amigos Ahora que nos ponen la alfombrita roja Vienen conmigo Me maten si no pueden entrar Me muera no le puedo fallar Yo sin esta gente pa' que cojones quiero pasar Me maten si no pueden entrar Me muera no le puedo fallar Yo sin esta gente pa' que cojones quiero pasar Agua, vámonos, vámonos Que la gloria es el dinero Pero, pero nos equivocamos Nuestra gente es lo primero Que pide de la puerta Dice que somos muchos Que hemos venido como seis carmonas En el mar con pucho Que pide de la puerta Dice que somos muchos Que hemos venido como seis carmonas En el mar con pucho Me maten si no pueden entrar Me muera, no les puedo fallar Yo sin esta gente Pa' qué cojones quiero pasar Me maten si no pueden entrar Me muera, no les puedo fallar Yo sin esta gente Pa' qué cojones quiero pasar Vamo'no, vamo'no, vamo'no Memo' de, met, nemá Me maden, met, nemá Me maden, met, nemá Obvio que ben, nemá wrapped, se mets, trem,owa Memo' de, met, nemá Memo' de, met, nemá Memo' de, met, nemá ¡Suscríbete al canal!